Te miro y pareces dormida Aprisionan tus manos, ramito de azar Un sueño profundo y muy triste Del que ya nunca te despertarás Te han puesto tu traje de novia Ese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos El sí emocionado no pronunciarán Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Me siento tan solo y tan triste Y al verte dormida quisiera gritar Me muerdo los labios pensando Que nunca tus ojos me han de mirar ¿Por qué habrá querido el destino Así de un zarpazo tan cruel y brutal Dejar nuestros sueños desechos Pregunto y pregunto ¿Cuál fue nuestro mal? Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Y un coro muy triste de ángeles 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 Dolor y soledad Amor tan solo amor Es algo de verdad Verdad Que es el amor Pero esta realidad Que es todo Nuestro amor Nuestro amor No puede ser maldad Si es Dios es el amor Es algo de verdad Verdad Que es el amor Primer amor Nunca se olvida Primer Primer Tu olor Es el amor Tu olor Tu olor No puede ser En el amor En el amor Tu olor Tu ol' El amor Desearía que comprendieras Lo que estoy pensando en este momento Ahora sé que el primer amor de los hombres Jamás se realiza Los muchachos no nos casamos nunca con la primera novia Pero la primera novia jamás se la olvida Elvira, tu recuerdo me acompañará siempre Guardaré tus cartas, tus retratos Conservaré como las cosas más queridas El recuerdo de tus ojos Y el timbre de tu voz No sé cuál será mi destino Solo sé que a través de los años Te seguiré viendo como te veo en este momento Para mí serás siempre mi primera novia Esto es lo que pienso ahora ¿Verdad que lo comprendes? Este triste poema de amor Nos recuerda llorando a los dos Tu sonrisa, tus ojos, tu voz Todo ausente me sabe a dolor En la sombra de mi soledad Me pregunto mi amor ¿Dónde estás? Este triste poema de amor Tiene el gris de mis días sin sol Mi canción ya no quiere sonar Nada importa si tú ya no estás Este triste poema de amor En mis manos muriéndose está Amor, amor, amor Porque te vi partir Amor, amor, amor Que solo estoy sin ti Amor, amor, amor Porque te vi partir Amor, amor, amor Que solo estoy sin ti Amor, 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 amor Este triste poema de amor Nos recuerda llorando Nos recuerda llorando a los dos Tu sonrisa, tus ojos, tu voz Todo ausente me sabe a dolor En la sombra de mi soledad Me pregunto mi amor ¿Dónde estás? Amor, amor, amor Porque te vi partir Amor, amor, amor Que solo estoy sin ti Amor, amor, amor Porque te vi partir Amor, amor, amor Que solo estoy sin ti Amor, amor, amor Que solo estoy sin ti Amor, amor, amor Que solo estoy sin ti 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 Que solo estoy sin ti Amor Que solo estoy sin ti Amor Que solo estoy sin ti ¿Qué nos sucede en vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede en vida que últimamente ya discutimos? Por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada, reflexionemos, vida mía. ¿O nos condenaremos a vivir eternamente pidiendo amor ante la gente? Y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime, ¿qué nos sucede en vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando lo mismo que a usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta me espera el silencio. silencio de besos silencio de todo. Me siento tan solo lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. ¿Por qué? Porque se sigue negando el amor que voy buscando lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. que se haga en el mundo más justicia y ruego a Dios que los hombres del mañana ya no tengan que matar para vivir. Ave María, Ave María. 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 Voy a rezar para pedir que el pan al niño pobre no le falte. Voy a rezar para pedir por todo el que nace en este instante. Y ruego a Dios que los hombres del mañana ya no tengan que matar para vivir. Ave María, Ave María. Ave María, escúchame. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Escúchame, escúchame. Ave María, 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 escúchame. Perdón si te hice daño, perdón si te ofendí No quiero que te vayas, quédate junto a mí Verás que todo pasa mañana otra vez Yo te diré sonriendo, te quiero, te quiero Te quiero amor, te quiero, te quiero más que ayer Gracias por todo tu cariño Porque me siento un niño cuando a mi lado estás Gracias por toda esta ternura Por toda la dulzura que hay en tu mirada Yo sé que tú no puedes mirarme con rencor Tus ojos no me mienten, me dicen que hay amor Perdón por la tristeza y el daño que causé Perdón porque te quiero, te quiero Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero más que ayer Gracias por todo tu cariño Porque me siento un niño cuando a mi lado estás Gracias por toda esta ternura Por toda la dulzura que hay en tu mirada Verás que todo pasa mañana otra vez Yo te diré sonriendo Yo te diré sonriendo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero más que ayer Gracias por todo tu cariño Porque me siento un niño cuando a mi lado estás Gracias por toda esta ternura Por toda esta dulzura que hay en tu mirada Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonariza Por favor no llores más Te acordás aquella tarde que nos conocimos Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros Pero ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros Y ya perdimos Se enfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente no se mira, por favor No llores más Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós Adiós Te quiero Te quiero Adiós Chao Hola Perdón Pero no puedo dormir Te llamo para pedirte perdón por todo lo que pasó Yo sé que soy culpable Yo sé que te hice mal Pero tenés que saber que te quiero Te quiero mucho Y por cada lágrima tuya Es un pedazo de mi alma que se cae Te quiero Gracias 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 amor Pasa que a veces mi orgullo no me deja actuar como soy Cuando nos despedimos Y te fuiste llorando Sentí ganas de correr tras tuyo Abrazarte y besarte con toda mi alma Besarte y pedirte perdón Porque te quiero Porque te quiero mucho amor Perdón Perdón Perdóname mi vida Perdón 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 Por ser como yo soy Amor Yo sé que estás herida Perdón 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 por tu dolor Perdón por tu dolor ¿Sabes qué pasa? No No me digas nada Ya no volverá a pasar Te lo prometo De aquí en más Todo cambiará No dejaremos que nadie se meta en nuestras vidas Y mañana Mañana cuando te vea te voy a abrazar fuerte, fuerte Y ya no te voy a dejar ir más de mi lado Te quiero Te quiero mucho Gracias amor Hasta mañana Hasta mañana Y ya no te voy a vivir más oíd de que yo soy No te voy a pegar Se ti acorgerai que a mí, soltanto a mí, se ti acorgerai que pensi a mí, soltanto a mí sabrás. Ay, que yo veo soltanto el tuyo viso, que yo sueño soltanto i tuoi occhi, y que vivo ogni giorno aspettando que tú torni a mí. Se ti acorgerai que a mí, soltanto a mí, se ti acorgerai que pensi a mí, un giorno tornerai. Si te acorgerai que pensi a mí, soltanto a mí sabrás. Ay, que yo veo soltanto el tuyo viso, que yo sueño soltanto i tuoi occhi, y que vivo ogni giorno aspettando que tú torne a mí. Si te acorgerai que a mí, soltanto a mí, si te acorgerai que pensi a mí, un giorno tornerai. Tú, yo, tú sabes bien lo que sufrí por tu cariño. Tú, yo, porque te quise como nunca había querido. Y, no te importaba mi dolor, me cansé de ser un tonto, un mendigo de tu amor. Hoy, te digo adiós, ya no te quiero como antes, no. ¿No qué? Ya nunca más te buscaré para abrazarte. Yo, tú que mi amor, he dado todo de mi vida. Y hoy llegó la despedida de este amor, ya no te creo. Te quiero, amor, te quiero. Ya no te creo. Ya no me dejes. Ya no te creo. Te prometo que todo cambiará. No te creo más. Ahora será todo bien. Ya no te creo. Te quiero. Te quiero. Ya no te creo. Ya no te creo. Te quiero. Ya no te creo. Ya no te creo. No insistas más. Adiós. No te vayas. Sí. Todo es inútil para qué seguir mintiendo. Adiós. Sí, quiero decirte algo. No digas nada para qué. Ya no te quiero. Yo. ¿Tú qué, mi amor? He dado todo de mi vida. He dado todo de mi vida. Y hoy llegó la despedida de este amor. El amor. Ya no te creo. Te quiero. Te quiero. Ya no te creo. Te quiero. Ya no te creo. No insistas más. Te quiero. Pero no me dejes Yo quise ser En tu vida Tu alegría Tu ilusión Yo quise estar En tu mundo Quise darte Lo mejor Y me quedé Llorando Y me quedé Llorando Y me quedé Llorando Por tu amor Y me perdí En la sombra Y me quedé Llorando Y me quedé Llorando Sin tu amor Yo quise estar En tu mundo Y llenarte De calor Yo quise ser Quien te llené Quien te llené De ternura Y de amor Y me quedé Llorando Y me quedé Llorando Y me quedé Llorando 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 Por tu amor Y me perdí En la sombra Y me quedé Y me quedé Llorando Y me quedé Llorando 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 La alegría Y la inquietud De aquel hogar Tan pueblerino Crecí junto Al cañaveral Calme Mis en un manantial Le di mi canto A los caminos Viví Entre el defecto Y la virtud Desasos ciegos Y quietud Viví tristezas Y alegrías Si alguna vez Me equivoqué No me arrepiento Porque hoy sé Que esa es la escuela De la vida Pasé De la inocencia Al rigor De la niñez Sin transición A ser un hombre Tal vez Un día Encuentra El niño Aquel Llevando A cuesta Su vejez ¿Quién sabe a dónde? Amé Las cosas simples de verdad Fui aprendiendo Fui aprendiendo A valorar Cada detalle De la vida No me arrepiento De mi ayer Lo que sufrí Ya lo olvidé Soy el autor De mi alegría ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Que tu risa Que tu risa Y tus ojos De miel Tu carita De niña Atraviesa Y tus ojos Mi dulce Mujer Me refugio En la paz De tus brazos Dormitando Me quedo En tu piel Y despierto En un mar De ternura A tu lado Mi dulce Mujer Oh Todo gira Nuestro alrededor Y lo que importa Es nuestro amor Oh Todo gira Nuestro alrededor Y lo que importa Es nuestro amor En tu cuerpo De arena Y espuma En tu boca De luna Y clavel Descubrí La alegría Infinita De quererte Mi dulce Mujer Donde voy Va flotando Tu risa Como el canto De un río Al crecer Cuando digo Tu nombre Me lleno De ternura Mi dulce Mujer Oh Todo gira Nuestro Alrededor Y lo que importa Es nuestro amor Oh Todo gira Nuestro Alrededor Y lo que importa Es nuestro amor ¿Qué más puedo pedirle A la vida Que tu risa Y tus ojos De miel Tu carita De niña Atraviese Y tus ojos Mi dulce Mujer Oh Todo gira Nuestro Alrededor Y lo que importa Es nuestro amor Tú y yo Nadie más que tú y yo Con la fuerza de este amor Vamos por el mundo Vamos por el mundo Tú y yo Descubrimos que los dos Muchas veces sin hablar Lo entendemos todo Tú y yo La alegría La alegría de los dos No hace falta De explicar Se nota Al mirar Yo seré Siempre Tu alegría Tú serás La mía Todo de los dos Solo tú y yo Amor 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 Iremos por el mundo Reiremos juntos Lloraremos juntos Solos tú y yo Amor 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 Tú y yo, la alegría de los dos, no hace falta de explicar, se nota al mirar. Yo seré, siempre tu alegría, tú serás la mía, todo de los dos, solo tú y yo. Amor, 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 iremos por el mundo, reiremos juntos, lloraremos juntos, solo tú y yo. Amor, amor. Amor, amor. No pueden comprender que yo te quiera así. Amor, amor, y cómo no quererte si yo río solo cuando ríes tú. Yo no canto vida si no cantas tú, es por eso que te quiero así. Así, así como llegaste a mi vida, amor, así, con la ternura infinita de tu voz. Así, cuando sonríes, así, cuando me miras, así, cuando te abrazas a mí. Así, cuando sonríes, así, cuando me besas. Así, cuando te abrazas a mí. Así, cuando sonríes, así, cuando sonríes, así, cuando sonríes. Así, cuando sonríes, así, cuando sonríes, así, cuando sonríes. Así, cuando sonríes, así, cuando sonríes. Así, cuando sonríes, así, cuando sonríes. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? O si prefieres un cine, o tan solo caminar. Quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano, te hablaré de amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche voy a decidirme, te hablaré de amor. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir, quiero encontrarme contigo. Algo, algo te quiero decir. La, 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 la. Entorné los ojos y miré el pasado De nuevo me veo, pobre y chiquilín Junto a la ternura de un perro encontrado Que con sus piruetas me enseñó a reír Y vuelvo a la esquina del barrio querido Que escucho una noche mi primer canción Diez años pasaron, pero mis amigos Siempre están conmigo En la evocación Los muchachos de mi barrio Si fue lindo conocerlos Mucho más lindo es quererlos No poderlos olvidar Los muchachos de mi barrio Donde quiera que se encuentren Hoy los junto nuevamente En mi abrazo fraternal Cerremos los ojos Amigos de entonces Allí está la esquina, la nuestra la ven La humilde escuelita, su risa de bronce La plaza, el baldío y el humo del tren También la ventana del sueño dorado Se entorna de nuevo y asoma el amor Y en el viejo banco Y en el viejo banco Los nombres gastados Vuelven a ser niños Como la ilusión Como la ilusión Los muchachos de mi barrio Si fue lindo conocerlos Mucho más lindo es quererlos No poderlos olvidar Los muchachos de mi barrio Donde quiera que se encuentren Hoy los junto nuevamente En mi abrazo fraternal La humilde escuelita, su risa de bronce Podrá perderse el sol eternamente La luna podrá dejar de alumbrar Podrán callar los pájaros Su canto un día Pero nunca te dejaré de amar Podrá secarse el mar en un instante Podrá dejar el viento de soplar Podrá dejar sin luz al día Pero nunca te dejaré de amar ¡Ay, qué suerte de tener tu amor! ¡Ay, qué dicha de quererte así! ¡Qué dicha de tenerte junto a mí! Podrá perderse el sol eternamente La luna podrá dejar de alumbrar Podrán callar los pájaros Su canto un día Pero nunca te dejaré de amar Podrán callar los pájaros Podrá secarse el mar en un instante Podrá dejar el viento de soplar Podrán dejar sin luz al día Podrán callar los pájaros Pero nunca te dejaré de amar Pero nunca te dejaré de amar Podrá ir al viento de soplar De sonar Es la inmensidad El cielo azul Es el mar El amor Es una canción Tiene notas De color En la lluvia En el amanecer Siempre está El amor Una música Sonó Era tu voz Cuando llegaste A mí De repente Descubrí Un mundo nuevo Muy feliz El amor Es una canción Alegría De ilusión Puede ser También De tristeza Puede ser Dolor Una música Sonora Sonora Era tu voz cuando llegaste a mí, de repente descubrí un mundo nuevo muy feliz. El amor es una canción que no deja de sonar, es la inmensidad, el cielo azul, es el mar. El amor es una canción de alegría, de ilusión, puede ser también de tristeza, puede ser dolor. Te acuerdas de enero del año pasado, yo estaba sentado a la orilla del mar, sentí tu presencia, tomaste mi mano, eras el verano, sentí tu calor. Yo tuve un febrero lleno de alegría, también tuve días de un marzo feliz. Recuerdo tu nombre, lo escribí en la arena, pero hoy tengo pena, te fuiste en abril. Yo tengo en mi diario anotado esos días, tu voz, mi alegría, muchas cosas más. Aún tengo el aliento de aquel primer beso, no espero el regreso, ya no volverás. Hoy vuelvo a la playa, todo está cambiado, el año pasado fue mucho mejor. Tu risa, tu risa, tu pelo, todo tan lejano, te trajo el verano, te fuiste en abril. Yo tengo en mi diario anotado esos días, tu voz, mi alegría, muchas cosas más. Aún tengo el aliento de aquel primer beso, no espero el regreso, ya no volverás. La 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 Solo, voy nuevamente solo Llevo en el alma tanto dolor De otro fracaso de amor Solo, voy nuevamente solo Llevo en el alma tanto dolor De otro fracaso de amor Sé que un día encontraré el verdadero amor Y entonces sé que lograré La paz que siempre pido para mi alma Sé que un día encontraré el verdadero amor Y yo seré feliz Solo, voy nuevamente solo Llevo en el alma tanto dolor De otro fracaso de amor Sé que un día encontraré el verdadero amor Y entonces sé que lograré la paz que siempre pido Solo, voy nuevamente solo Llevo en el alma tanto dolor De otro fracaso de amor Solo, voy nuevamente solo No quisiera quererte Pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo Por tenerte conmigo Me desespero Me desespero Pero si te acercaras Me alejarías Me alejarías No quisiera que vuelvas Pero te espero No quisiera quererte Pero te quiero Pero te quiero Eres como un castigo de idolatría Si vivo Si vivo por tu amor Por tu amor muero Y si tú te murieras Me morirías Por tenerte conmigo Me desespero Pero si te acercaras Pero si te acercaras Me alejarías Por tenerte conmigo Y si te acercaras Y si te acercaras Y si te acercaras Y si te acercaras Por querer como te quiero Todos mis amigos Dicen que estoy loco Pero ellos no comprenden Lo que a mi me pasa Ellos saben poco No conocen el motivo No conocen nada De tus lindos ojos Yo siento que estoy cambiado Estoy enamorado Me siento feliz Él siente que está cambiado Que está enamorado Se siente feliz Loco Por querer como te quiero Pero todos los muchachos Pero todos los muchachos Dicen que estoy loco Pero ellos no comprenden Lo que a mi me pasa Ellos saben poco No conocen el motivo No conocen nada De tus lindos ojos Yo siento que estoy cambiado Estoy enamorado Me siento feliz Él siente que está cambiado Que está enamorado Se siente feliz Loco ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Podrá perderse el sol eternamente La luna podrá dejar de alumbrar Podrán callar los pájaros su canto un día Pero nunca te dejaré de amar Podrá secarse el mar en un instante Podrá dejar el viento de soplar Podrán dejar sin luz al día Pero nunca te dejaré de amar ¡Ay, qué suerte de tener tu amor! ¡Ay, qué dicha de quererte así! ¡Qué dicha de tenerte junto a mí! Podrá perderse el sol eternamente La luna podrá dejar de alumbrar Podrán callar los pájaros su canto un día Pero nunca te dejaré de amar Podrá secarse el mar en un instante Podrá dejar el viento de soplar Podrán dejar sin luz al día Pero nunca te dejaré de amar ¡Oh, oh, oh, oh! Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero No le encuentro razón a mi vida Cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser Yo te quiero A tu lado yo siento que es mía La tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte De esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí Un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones Es que tanto te quiero Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser Yo te quiero Yo te quiero Este amor tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones Es por eso y por muchas razones Es que tanto te quiero Es que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó Amor amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor 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 Te quiero amor Te quiero amor A Dios le voy a pedir A Dios le voy a pedir Que nunca deje morir Que nunca deje morir La poca fe que entre los hombres va quedando También le voy a pedir También le voy a pedir Por los que nunca deje morir 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 También le voy a pedir que no se olvide de mí Y al descreído le devuelva la confianza A Dios le voy a pedir por un futuro feliz Para estos niños que serán los hombres del mañana También le voy a pedir que nunca deje morir Las esperanzas de los seres que se aman Y tú también tendrías que acordarte Que Dios es el camino hacia el amor A Dios le voy a pedir que nunca deje morir La poca fe que entre los hombres va quedando También le voy a pedir que no se olvide de mí Y no se olviden de mí Y rezaré por los que un día se marcharon A Dios le voy a pedir por un futuro feliz Para estos niños que serán los hombres del mañana También le voy a pedir que nunca deje morir Las ilusiones de los seres que se aman